Hola, soy Juan Pau Cumellas y voy a hablaros de las características más importantes de dos modelos de armónica de Hohner, como son la Special 20 y la Golden Melody. La Special 20 es una armónica realmente fantástica. Lo que es por precio y calidad es uno de los modelos que yo más recomiendo, tanto a mis alumnos como a los armonicistas que ya tocan profesionalmente. Y tiene varias características que son muy interesantes. El hecho de que la placa con las lengüetas queda escondida dentro del peine hace que la superficie sea muy lisa y muy ergonómica, muy agradable a los labios. Esto permite tocar fácilmente arriba y abajo del instrumento, de la parte aguda a la parte más grave. Y los labios realmente están muy cómodos. Es una armónica muy, muy cómoda y tiene mucho éxito entre los profesionales que tocamos country, folk, rock. Y los labios realmente están muy cómodos. con el instrumento y puedo hacer también juegos de acordes, de dobles notas, el sonido está muy equilibrado, puedo también hacer octavas. Y, evidentemente, tocar todo tipo de estilos. Pero lo que es la ergonomía, el sonido está muy equilibrado. Es una de las armónicas más interesantes para empezar, pero también para tocar profesionalmente. A parte de la comodidad, en esta armónica los acordes, las dobles notas, las octavas, que son efectos que usamos un montón. Suenan perfectos, están muy equilibrados. Por ejemplo, tocando octavas. Dentro de los modelos especial 20, tenemos lo que son las armónicas country tunet, que van fantásticas para tocar en segunda posición tonalidad mayor. Es decir, que podemos hacer muy fácilmente la escala mayor. Tenemos el 5 aspirado, medio tono más agudo, y esto nos da la manera de poder tocar fácilmente cualquier melodía diatónica, pero en segunda posición. Es decir, si, por ejemplo, es una armónica de do country tunet, puedes tocar en sol mayor muy fácilmente. ¡Gracias! 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 Y ganamos un bending nuevo. Es decir, podemos hacer... Podemos hacer bendings aspirados del 1 al 6 perfectamente, ganamos una nota nueva. Y esto pues va muy bien para tocar country, pero también va bien para tocar jazz o para tocar música celta. Vamos a hablar ahora de la armónica Golden Melody. Esta armónica diatónica de Hohner está afinada en lo que llamamos afinación temperada. Es decir, que cada nota está afinada exactamente para poder focalizar en la melodía. Es una armónica que podemos usar perfectamente para tocar temas melódicos, temas de jazz. Las notas, al estar afinadas de este modo, coinciden con la afinación, por ejemplo, de un piano y esto nos permite tocar con otros instrumentos y tener la afinación exacta en cada momento. La verdad es que nos permite tocar con otros instrumentos. o algún ejemplo más de jazz modulando, que haciendo los bendings nos permite tocar en cualquier posición, primera, segunda, tercera y la afinación se mantiene bien. Y muy importante, que es una armónica también para los que dominan las técnicas avanzadas de overblows y overdrows, es quizá el modelo más adecuado. Porque la disposición de las lengüedas nos permite forzar el sonido y llegar a tocar cromáticamente. Esta armónica, la Golden Melody, sería uno de los modelos preferidos para los armonicistas que tocamos este tipo de técnicas. Y recordad que podéis dejar vuestras dudas y preguntas en los comentarios, que podéis suscribiros al canal y por favor darle clic a la campanita. Adiós, hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.